No sé por qué Yo por qué no me lo busqué Yo por qué no me lo busqué Es que me niego a perder A más tus labetes Me niego a aceptar Que todo esto ya se acabó Es que me niego a perder A más tus labetes Me niego a aceptar Que todo esto ya se acabó Vamos a enseñar tu mamá Que voy a enseñar en el poder No, no Déjame cuando soy Si no me llame de dolor Porque ya no tienes memoria Vamos a pasar un buen rato Y si quieres me encuentro sin amor Vamos a pasar un buen rato Paso a paso Me da el pariamos Vamos a tener que aceptar No, no, no es parte Porque sólo tú Me siento llico ¡Viene de dolor! ¡Viene de dolor! ¡Viene de dolor! ¡Vamos a pasar, Vamos a pisar que os signanarte al milón No me lo pidas, no seré tu amigo No está por ti más vida, si no Reto, 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 soy yo No te quiero escondir, no te voy a llamarlo a ti Échame la culpa, tu me perdiste el corazón Ay, mi corazón, pero mi amor no hay problema No te quiero escondir, no te quiero escondir 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!